Julio Romero de Porto 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 Gitanillo, churumbele, corazones derrante de cante de sol y clavel Sacro monte, granaíno, con la luz de la sombra gitana que alumbra el camino En estrella de amargura, en la noche de plata florece la buena aventura Gitanillo, churumbele, corazones derrante de cante de sol y clavel Sacro monte, granaíno, con la luz de la sombra gitana que alumbra el camino En estrella de amargura, en la noche de plata florece la buena aventura Sol que brilla en los caireles de mi alegre Andalucía Manojito de clavel en la tierra de Almería Allí vi la luz primera y empecé a tararear y hasta el día que me muera Yo la tengo que cantar Almería, un inmenso coral es tu hermosa bahía Almería Almería, es tu virgen del mar, mi estrellita y diría Almería, paraíso de amor, tu mujer es un flor Tu alcazaba de luz y tu embrujo andaluz Reina amor eres tu para los españoles Son las uvas luceritos desprendidos de tus cielos Que se van por todos sitios fregonando tus alas Los metales de tu entraña son tu gloria y tu esplendor Eres lo mejor de España, Almería de mi amor Almería, un inmenso coral es tu hermosa bahía Almería, es tu virgen del mar, mi estrellita y mi día Almería, paraíso de amor, tus mujeres son flores Tu alcazaba de luz y tu embrujo andaluz Reina amor eres tu para los españoles Reina amor eres tu para los españoles Cuando uno nace a los pies de la alhambra Cuando creces escuchando flamenco de Sacromonte O cuando las coplas que canta tu madre son de García Lorca Entonces uno está obligado a ser un buen artista Pero si no es bastante con eso Si lo que es más magnífico Entonces hay que agradecérselo Cuando ahora vean ustedes que el palacio se adorna de aromas de menta No se preocupen ustedes Porque son los caramelos de menta que salen de su garganta Señoras y señores Con ustedes y conmigo Rosa ¡Aplausos! 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 ¡Ay por dios! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Qué bonito! ¡Muchísimas gracias por venir! No, de verdad, no te imaginas lo bonito que es para nosotros poder estar a tu lado. Es un honor y además estamos todos encantados de que estés aquí con nosotros. No, por Dios, yo soy la que está encantada de estar a tu lado y recibís tu energía, de verdad. Manolo, ¿vamos con ellos? ¿Vámonos? Vámonos. Vámonos, maestro. Venga, maestro. ¡Adiós! No voy a pedirte que me des la luna, porque sé que tú no me la puedes dar, porque tú siempre estás y me llevas, cuando estoy contigo y me empiezas a amar. No voy a pedirte mi amor imposible, cosas que jamás me podrás confeder, que parece el tiempo y el curso de la luna. Solo te pido, solo te pido, que me hagan la vida agradable, si decides vivirla conmigo. Solo te pido, solo te pido, que me hagan la vida agradable, si decides vivirla conmigo. No voy a pedirte que seas perfecto, ni que por mí cambies tu forma de ser, pero sí que pongas tu grano de arena, para que lo nuestro nos pueda ir bien. Sé, sé que no es sencillo vivir en pareja, eso significa perder libertad, pero no me importa si gano otra cosa, estoy contigo y la libertad. Solo te pido, solo te pido, solo te pido, solo te pido, que me hagan la vida agradable, si decides vivirla conmigo. Solo te pido, solo te pido, solo te pido, que me hagan la vida agradable, si decides vivirla conmigo. Solo te pido, solo te pido, solo te pido, que me hagan la vida agradable, si decides vivirla conmigo. Esto de verdad, esto me lo llevo aquí, Manolo, me lo llevo aquí, ¿vale? ¿Tú no te pensarías nunca que ibas a llegar aquí para cantar una sola canción? Yo te canto lo que tú quieras. Ya que te tenemos aquí, ¿por qué no nos haces un poquito, un caramelito de esos que tú, de los últimos que has grabado? Venga. ¿Eres capaz? Sí, hombre, y además, te voy a dedicar, he sacado un nuevo trabajo y no te voy a hacer el single, porque esto no es de promoción, para mí es un orgullo, un honor, de verdad, estar aquí a tu lado y cantar contigo. El orgullo es para todos nosotros. No, de verdad, y con este pedazo de banda, Dios mío, y con este público, increíble, y en el palado de la música, Dios mío, qué bonito, de verdad. Bueno, pues mira, te voy a dedicar un trocito de una canción que habla de un hombre que ama la música y que pide un poquito de atención y dice así, dice. Suena una canción que creía olvidada, llega flotando a mí desde un rincón del bar, Donde se encuentra él, vestido de hombre gris, sobre un piano viejo, con un aire triste en su mirada, toca su canción, que solo escucha él, y yo sé bien que su mirada pide sin hablar, en su rincón azul, y yo sé bien que alguien le escuchó. ¡Ale! La verdad, qué lujo, qué lujazo. Gracias, eh, gracias a todos, gracias. Esta noche tengo cita, cita con la vía morena, Quiera Dios que venga broma, quiera Dios que pronto venga, quiera Dios que venga broma, quiera Dios que pronto venga, que no hay luz en la equidad, y la noche está muy negra. Que son las dos, ay, que son las tres, no tengo para agua, y puede llover, y puede llover, y puede llover, ay, que son las dos, que ya son las tres, ay, que llueve, que llueve, que llueve, que llueve, que llueve, que llueve, que ya está lloviendo, y no viene, no viene, no viene, no viene, la bocita que yo estoy queriendo. Ya me voy porque estoy empapado, y no puedo con la teretera, ay, Jesús, que ya me he gotipado, y no vino mi niña a morir, es su madre que no la ha dejado, porque dice que a mí no me quiere. Esperando y esperando, por la noche y por el día, esperando y esperando, se consume mi alegría, Es su madre que no quiere, es su padre que tampoco, ella debe nacer, yo voy a volvérmelo. Que son las dos, ay, que son las tres, no tengo para agua, y puede llover, y puede llover, y puede llover, Ay, que son las dos, que ya son las tres. Ay, que llueve, que llueve, que llueve, que llueve, que llueve, que ya está lloviendo, y no viene, no viene, no viene, la bocita que yo estoy queriendo. Ya me voy porque estoy empapado, y no puedo con la teretera, Ay, Jesús, que ya me he gotipado, y no vino mi niña a morir, Es su madre que no me ha dejado, porque dice que a mí no me quiera Es su madre que no me ha dejado, porque dice que a mí no me quiera Gracias No pensarían ustedes que yo iba a tener aquí un lujo como es esta orquesta Y no me voy a permitir el caplecho de interpretar uno de mis pasodobles favoritos Uno de los más increíbles España Cañé Oye mío, canta, para ti lo he echado a volar Para ti, España Bajos, Holanda Cúrate las razas de aquí Donde aquí me ves para olvidar y ser feliz Soy gitano de Granada, nacido en el Albaicín Un barrio popular, tan blanco lo mismo con Camila Yo camelo a una mujer, gitana también igual que yo Hermosa pa' el querer Morena de color, distinto en el Albaicín Morena de piel de color, distingo el palado del vino Dejé en la palma, acompá el colo del mirabrá Y el cante de un cale por sambra y soleal Tú no sabes lo que te quiero España, del alma mía Si me apartan de ti me muero Pues vivo de tu alegría Soy cañí, porque así me hizo Dios Mi rumí, en la luz de mi amor Ay, que así, mira, 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 mira Yo con tus ojitos no sé lo que haces Tiene mi renado a decorar Que de noche y día quisiera besar ¡Gracias! No me gusta que a los toros te pongan la minifalda No me gusta que a los toros vayan con la minifalda La gente mira pa' arriba Porque quieren ver tu cara y quieren ver tus rodillas Los niñatos que he pesado no dejaste contemplarte Me rebelo y me rebelo Y tengo que pelearte y a los toros no los veo Así que tú ya lo sabes No te pongan la minifalda Que los toros de esta tarde Yo tengo ganas de verlos sin pegarme con nadie No me mires de esa forma que tus ojos me aturruñan Que tus ojos me aturruñan No me mires de esa forma que tus ojos me aturruñan Y como sin darme cuenta mi vida se va a la tuya Que tú me quitas el sentido No me mires de esa forma Que tú me quitas el sentido Igual le pido al almendro y sombra pido a los ríos A ti mi mujer te digo Que te voy a prohibir que vaya sola a la plaza Porque a todos los vendeores ahí tiene que mucha guasa La ronera el canicero El pescaero la lloró La ronera el canicero Y hasta se mete con ella el niño del paradero Todo le dice piropo Hasta el guante de la plaza Todo le dice piropo Y los celos ya me tienen, ya me tienen medio loco Tú eres águita del río Y yo barquito Belén Y yo barquito Belén Y tú eres agua del río Y yo barquito Belén Que me llevas donde quieras Por donde quieras Eres ese marre mío Cargastando lo que encuentro Eres ese marre mío Yo me alejo a la deriva Desde que te conocí Llévame ya donde quieras No me dejes a la deriva Llévame ya donde quieras No me dejes como un perro Pues cualquier falle me duele Muchas gracias al ballet de la Casa de Andalucía En Valencia Bien Oye Te estuvimos esperando Pero como no venías Pues hemos empezado Cuando me pongo a cantar O a recordar canciones como esta de mi primera época Me acuerdo Del disgusto tan enorme que se llevó mi madre El día que mis hermanos y yo le dijimos Que queríamos ser artistas Que mal es entonces Y también le entró veneno por el cuerpo Claro Y es que mi madre recordaba Aquella canción que cantaba mi abuelo Y que decía poco más o menos que Música Caza Y pesquera A la vez espios era En mi caso no fue así Mi padre era diferente Mi padre decía María de Galvón ¿Qué les hemos enseñado a nosotros A ser hombre de bien? Pues que lo demuestre Pero mi madre no las tenía todas consigo Ay mi madre Mi madre Yo quisiera decirle a la gente Lo que mi alma siente Lo que mi alma siente Cuando piensa Un altar Un altar Llevo en mi pecho al cielo A la madre que me dio a mí al centro A esta mujer tan buena y valiente De inmaculada frente Ceñida de laurel Madrecita María del Carón Hoy te canto esta bella canción Con ella te brindo mi garim Y lo mismo que cuando era un niño En mis labios pongo el corazón De rocío se llenan las nolas Que en la noche beben sin pesar Y mi alma se llena de amor Cuando pienso en ella Y empiezo a cantar Y la copla Echía golondrina Se pone a volar Y en llegando hacia mi madre Se reclina Y en su brazo De azucena y clavellina En mi alma La que se pone soñando Un altar Un altar Llevo en mi pecho al cielo A la madre que me dio a mí al centro A esta mujer tan buena y valiente De inmaculada frente Ceñida de laurel Madrecita María del Carón Hoy te canto esta bella canción Con ella te brindo mi garim Y lo mismo que cuando era un niño En mis labios pongo el corazón Con ella te mando mi cariño Y lo mismo que cuando era un niño En mis labios pongo el corazón La luna va despeinada Por entre los limones Llorando Desconsolado Porque no encuentro un lucero Cariño Cariño mío No haga caso de la gente Que más chiquitito Que más chiquitito río Que más chiquitito río Que el rumor de la corriente Que bonita es la madura Que se crían los trigales Que sale allá Más bonita está mi niña Cuando a la ventana sale Hoy me han dicho que te diga Que en la era no me llores Que tu llanto las espiga, las está volviendo flor Que bonita es la amapola, que se cría en los regales Más bonita está mi niña, cuando a la ventana sale Cariño, cariño mío, no haga caso de la gente Que es más chiquitito el río, que es más chiquitito el río Que el rumor de la corriente, que bonita es la amapola Que se cría en los regales, más bonita está mi niña Cuando a la ventana sale, hoy me han dicho que te di Que el rumor no me dio, que tu llanto las espiga, las está volviendo flor Que bonita es la amapola, que se cría en los regales Más bonita está mi niña Cuando a la ventana sale Bien, muchas gracias Gracias, gracias Mi cara me lo robaron, estando de romería Mi cara me lo robaron, de noche cuando dormía ¿Dónde está la amapola, dónde está la amapola, dónde está la amapola ¿Dónde está la amapola, dónde está la amapola? Me dice que le quitaron los clavos que renuncia Creyendo que eran de oro, de limpio que los tenía ¿Dónde está la amapola, dónde está la amapola, dónde está la amapola, dónde está la amapola? Donde quiera que esté, mi carro es mío, porque en el megré, allá en el río Si lo llevo en contra, vendrá conmigo, en mi carro de amor, por el camino Te estoy por el camino Hablando con los romeros, que llevo sobre su barra, mi nombre grabado a fuego ¿Dónde estará mi casa? ¿Dónde estará mi casa? ¿Dónde estará mi casa? ¿Dónde estará mi casa? En mi carro gasté una fortuna, en mi noche de amor llevé la luna, preguntando busqué por todas partes y por fin lo encontré sin acabar. Cuando uno lleva tantos años en esta profesión, hay pocas cosas que te sorprendan, pero recuerdo que hace unos cinco años yo iba con mi coche y de pronto oí una voz de mujer que cantaba una bella canción, se quejaba mucho de que estaba sola y yo pensé, esta mujer llegará a ser una artista internacional. Y no me tipo bien. De manera, hoy le he pedido que me acompañe para hacer junto una canción, la más internacional de Manolo Escobar. Señoras y señores, Diana Navarro. Para él, para él que es el maestro. Vamos a cantar, ¿no? Vámonos. Con esto que tenemos aquí, qué alegría. Gracias. El trigo entre todas las flores, alejí o a la amapola, y yo elijo a mis dolores, 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 dolores. Y yo, y yo, y yo, y yo elijo a mis dolores, que alas, elazo más perfumado, dolores, dolores, dolores. Poro, pa, poro, 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 poro. A los clisos de mi cara le voy a poner un cantar Por no ver las cosas raras de ese niñato chalado Por no, por no ver las cosas raras de ese niñato chalado Que te apunta y no dispara Por favor, por no ver las cosas raras de ese niñato En la palma de la mano Hoy es un día especial para mí Y por tanto voy a hacer todo lo posible Para que ustedes puedan disfrutar de esto también Así que si ustedes me lo permiten No se me ocurre mayor felicidad Que es cantarle para ustedes Una canción de Concha Piquera Que lleva por título En tierra extraña Con Diana Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido Fue la emoción más profunda que en mi vida yo sentía Fue el nuevo día En la noche buena Y yo preparé una cena para invitar a mis paisanos Y en la reunión Toda de españoles Entre vivas y amiguales Por España se brindó Como estaba prohibido por la laicera Ayer nadie bebía vino de España Yo pagué a precio de oro una receta Para que se nos diera vino de España Vino de España Vino de España Vino de España ¡Qué bien que sabes que vino cuando se ve lejos de soñar! La noche es buena, más buena que soñar pudo un español. Y pronto se escuchó un telomófono sonar. Callar todo, dije yo, y un paso doble se oyó, que no se lejos. ¡Qué bien que sabes que vino cuando se ve lejos de soñar! La noche es reía, de otro lado no lloraba. ¡Qué bien que sabes que vino cuando se ve lejos de soñar! ¡Qué bien que sabes que vino cuando se ve lejos de soñar! ¡Qué bien que sabes que vino cuando se ve lejos de soñar! ¡Qué bien que sabes que vino cuando se ve lejos de soñar! Porque estuve viviendo la vida y no supe engañar ni fingir. Y a la gente que amor me pedía, que amor me pedía, le dije yo sí. Ni se compra ni se vende el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. No hay en el mundo dinero, no hay en el mundo dinero para comprar los quereres. ¡Qué cariño verdadero, qué cariño verdadero, ni se compra ni se vende! El día que tú me conociste, alegre te pusiste, y yo no sé por qué. Si luego te fuiste de mi vida, dejándome un herido, que yo curar no sé. Te ofrecieron riqueza y honor, te cegaste lo mismo que yo. Y hoy que quieres comprar mi amor, tendré que cantarte la misma. ¡Qué cariño verdadero, qué cariño verdadero! y se compran y se ven bien pues no me gustaría no me gustaría terminar esta actuación sin cantarle uno de los pasodobles de los mejores que yo tengo imaginen ustedes si esta pasodoble es popular que ustedes le han cambiado el título porque su título es mujeres y vino y según ustedes se llama viva el vino y la mujer pues viva con una copa de vino en la mano una guitarra y un cariño de muñeco nos encontramos como un soberano y regalamos simpatía y querer porque en España lo que sobra es la idea y bien y nos sentimos tan felices al cantar que hasta las penas las volvemos alegría porque tenemos la grandeza de mostrar viva el vino y la mujer y la rosa que calienta viva el vino y la mujer que por algo son regalo y viva los cuatro puntos cardinales de mi paz que viva los cuatro puntos que forman nuestra bandera y el escudo de mi España cuando se escuchan los cantos de España es imposible sujetarse el corazón porque nos saltan la vena y la y nos sentimos capitanes del amor y no me importa que me llame el marido que todos somos españoles de verdad y a los que vienen extranjeros de nosotros con un abrazo le entregamos la amistad viva el vino y la mujer y la rosa que calienta viva el vino y la mujer por algo son regalo y viva los cuatro puntos cardinales de mi patria que viva los cuatro puntos que forman nuestra bandera y el escudo de mi España bueno pues me parece que esto ha llegado a su fin pero la mejor manera de hacerlo sería cantar todos juntos ¿tenéis ganas de cantar? ¿seguro? pensemos por un momento que el palau se convierte en una plaza de toros fácil ¿no? bueno pues cuando yo diga eso de échale más valor eso pero todo agua agua suena el can y sale el toro a gritan a coro y el matador tabaco y oro mira el murel como un tesoro y sin dudar se va a pagar ahora es échale más valor dale sin temor anda recreata en la suerte y olvida que la muerte hace chía verde piénsalo y para matalo lo vola bien anda no ves que ya es unir busca que ruede sin puntillas suena o no ve y la placente es un clamor toda puesta en pie dale a correr con alegría sueña la plaza en mía y el matador que desconfía dice al pasar con valentía sin compasión de demandar vamos échale más valor búscale sin temor anda recreate en la suerte y olvida que la muerte hace chía verde piénsalo y para a ver mátalo al vola a pie anda no ves que ya es unir busca que ruede sin puntillas suena o no ve y la placentera es un clamor todo puesta en pie vale no me gustaría son ustedes un caramelo gracias no me gustaría terminar esta actuación no me gustaría terminar sin que el mejor aplauso de esta noche fuera para esta maravillosa orquesta que tan brillantemente nos han acompañado al frente de la cual se encuentra su director Juan Antonio Juan Antonio Ramírez muchísimas gracias por todo ¿hacemos entre todas las últimas? venga maestro cuando tú quieras entre flores pandanguillos y alegría nació en España la tierra de la hora solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan haber dos y todo el mundo y lloran cuando tienen que marchar por eso se oye este refrán que viva España y siempre la recordará que viva España la gente canta con amor que viva España la vida tiene otros ojos y España es lo mejor en las tardes soleadas de corrida la gente aclama al diestro con fervor y el saluda paseando a su cuadriña con esta gracia la vida con España la plata con sus olas muy grande y empieza nuestra fiesta nacional por eso se oye este refrán que viva España y siempre la recordará que viva España la gente canta con amor que viva España la vida tiene otros ojos y España es lo mejor que bonito es el mar Mediterráneo su costa grana y su costa de sol la tardada y el fantasma me emociona porque en sus notas hay vida hay calor España siempre ha sido y será eterno paraíso sin igual por eso yo ya esperaba que viva España que siempre la recordará que viva España la gente canta con amor que viva España la vida tiene otro sabor y España es lo mejor que viva que viva que viva España que viva la gente canta con amor que viva España la vida tiene otro sabor y España es lo mejor y España es lo mejor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video